Este episodio es auspiciado por Galenica Cosmetics, un nuevo concepto de cosmética para el cuidado de la piel y en la firme apuesta por un estilo de vida saludable desde España para el mundo. Galenica Cosmetics, cuida tu piel despertando sensaciones. Galenica Cosmetics es el health partner de la Real Federación Española de Natación. Visita galenicacosmetics.com, suscríbete al newsletter y además obtendrás un descuento del 10% en tu primer pedido. Galenica, despertando sensaciones. Hola, ¿cómo están? Soy Juan Carlos Giraldo, saludándolos desde la ciudad de Boston, en los Estados Unidos. El día de hoy tenemos un nuevo invitado en Podcast & Business. El tema que vamos a tocar el día de hoy es un tema muy interesante que tiene que ver con el manejo empresarial, con los emprendedores, con las grandes corporaciones en tiempos de crisis. Las oportunidades. Mucha gente piensa que el estar en crisis no hay oportunidad para aprender o para emprender. Es el caso de un colega que estamos en conexión con Colombo, venezolano, pero él está ahorita en Caracas. Y vamos a conversar acerca del tema de las oportunidades que se presentan muchas veces en tiempos de crisis. Estamos con nuestro colega Alexander Gamboa, desde Caracas, Venezuela, que nos acompaña para conversar de este tema y otros temas más acerca de la emprendeduría en Latinoamérica. ¿Cómo estás, Alexander? Gracias por unirte a Podcast & Business. Hola, Juan Carlos. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación a tu excelente entrevista. No, gracias a ti por unirte. Yo estaba leyendo en internet a Alexander y había muchas veces, la gente tiene miedo de emprender en tiempos de crisis, obviamente por el tema per se de la crisis. Pero hay oportunidades que se presentan en las diferentes economías del mundo. Para mí es algo loable el apostar por la empresa o emprendimiento en contextos, no de crisis, le llamaría yo, en contextos retadores. ¿Podrías compartir con nosotros, Alexander, cuál es tu punto de vista de emprender o de apostar en contextos retadores? Por ejemplo, en el caso de Venezuela, porque yo te conocí a través de nuestra colega María Pilar Modroño, en la cual tú estabas dando una charla muy motivadora. ¿El por qué es una muy buena manera el apostar en estos tiempos retadores? Cuéntanos tu opinión. Para mí es muy loable. Bueno, Juan Carlos, primero gracias a ti y a Pili por la oportunidad de participar en este espacio. Yo conocí a Pili, o más bien, la interacción que tenemos hasta llegar a ti, porque ella compartió varios de los posts del lanzamiento de mi compañía aquí en Venezuela. A ver, yo creo que en cualquier circunstancia de la crisis o en cualquier circunstancia de un contexto político, económico, social en cualquier país, que puede ser bueno, regular o malo, hay que ver siempre el vaso medio lleno y no medio vacío. Correcto. Como dicen grandes de los escritores y pensadores en nuestra época contemporánea, el éxito de cualquier emprendedor es saber hacia dónde va el mundo y llegar allí primero. Y esto lo podemos llevar también al plano local en Venezuela. Lo más fácil para mí de responder a esa pregunta es dándote un símil de muchas de las cosas que han nacido en esta situación, en este contexto en Venezuela, en donde siempre va la oportunidad de hacer algo diferente. Hay dos alimentos de la canasta básica venezolana, que son la papa y la yuca. Correcto. Uno, más claro que el otro, porque su proceso de producción, transporte, almacenamiento y cocción es diferente al otro. Estoy hablando de la papa, que es un alimento más costoso simplemente porque en su cadena de suministro, hasta el consumidor final, tiene costos más elevados. Hoy en día, en los platos del venezolano, cualquier nivel que te puedas acercar económico, te ofrecen las dos opciones, papa y yuca. Obviamente, cada una con un costo diferente. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que al productor de yuca, al transportador de yuca, al almacenador de yuca y al vendedor de yuca, se le ha ocurrido una oportunidad de negocio muchísimo más grande. ¿Por qué? La papa no se consume al ser un poco más costosa y el poder adquisitivo, pues obviamente ha bajado. En el mismo contexto del que estamos haciendo, obviamente hay un producto que está tendiendo a consumirse menos, pero otro que está incentivando a que las personas inviertan en producir algo que se puede adquirir en el mercado. Ese es un ejemplo súper básico y sencillo que la gente pocas veces lo ve como oportunidad. Claro. Pocas veces lo ve como una forma de hacer negocios. Más bien lo ven como algo que está aconteciendo en función del detrimento de la forma de alimentarse. Pero si tú lo ves como un emprendedor, una persona que busca hacer un negocio, el negocio de calle en Venezuela para el sector alimentario es ponerte a producir, almacenar y distribuir. Correcto. Claro. Entonces, partiendo de ese genial ejemplo que la gente, yo trasladaría ese ejemplo a otro ejemplo, que la gente no ve, solamente ve el árbol y no el bosque que hay atrás. Hay una gran oportunidad que se presenta en momentos de crisis. Y si yo me pongo a recordar en la universidad los cursos de economía de guerra que existían, pues nos refuerza tu punto de vista. Ahora, ¿cómo ves el futuro de los emprendedores en Latinoamérica en este tipo de contextos? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo crees que al pasar por estas situaciones tan retadoras, la gente que desea emprender ve alguna luz? ¿Tú cómo ves eso? Yo creo que no debemos solamente ver como ejemplo Latinoamérica. ¿Por qué? Porque a veces creemos que los países emergentes son los únicos que sufren crisis. Y son los únicos en donde el contexto es retador para emprender. Pero no es así. Te voy a colocar otro ejemplo en donde tuvieron que reinventarse en países del primer mundo en momentos de crisis. No sé si conoces lo que es Airbnb. Esa plataforma de hospedaje, que hoy en día es la más grande a nivel mundial, nace de una situación de crisis en el 2008, la crisis financiera. A nadie antes del 2008 se le iba a ocurrir alquilarle su habitación a un extraño. A raíz de eso, en los países de primer mundo, porque Airbnb donde es más fuerte es en la Comunidad Europea y en Estados Unidos, todo el mundo empezó a alquilar sus habitaciones hasta el punto que alquilan sus apartamentos, sus villas y mansiones. Lo que consigues en Airbnb no lo consigues en ningún otro hotel a nivel mundial. Es cierto. Y es un ejemplo de que en ese momento de crisis tuvieron que reinventar la forma de ofrecer un hospedaje. Y hoy en día, la empresa que ofrece a mayor nivel, está más atomizada a nivel mundial en alojamiento. Entonces, lo que trato de hacer ver es que no solamente en Latinoamérica, sino que en todo el mundo emprender siempre es un reto. Pero debemos tratar de ver las opciones que hay, viendo el vaso medio lleno, para enfocarnos en lo que verdaderamente es una necesidad del mercado. Bueno, los emprendimientos en Latinoamérica son exponenciales. Eso sí, ¿verdad? En comparación con las creaciones de empresas grandes. Las empresas grandes lo que están haciendo es fusionarse para hacerse más fuertes. Los emprendedores que cada día están más enfocados en lo que conocemos actualmente como la figura de los milenios, los jóvenes irreverentes, que poco subordinado quieren ser, que lo que quieren ser es independientes, son muy individualistas porque venden más que una marca, se venden a ellos como personas. Exacto. Van a tener o vamos a tener una ola increíble de emprendedores. Exacto. Interesante. En los porcentajes de éxito pueden ser exitosos o pueden ser marcasos. En ese punto que acabas de tocar de los emprendedores, de estos chicos, los millennials, versus las grandes organizaciones, ¿cómo ves el futuro? ¿Habrán menos grandes organizaciones y habrán más emprendedores en Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador? ¿Tú qué opinas? Yo creo que van a haber muchísimos más emprendedores en proporción y al haber mucho más emprendedores en proporción, el éxito también va a ser mayor en proporción. No quiere decir que ahora todos los emprendimientos van a ser exitosos, pero antes emprendían de 100 personas 10, hoy de 100 emprenden 50. Entonces la probabilidad de que haya nuevas marcas, productos innovadores, servicios innovadores es mucho más alta. ¿Qué es lo que veo yo que va a pasar con las empresas grandes? ¿O qué es lo que creo yo que deben hacer? Deben fidelizar muchísimo a sus trabajadores para que no se conviertan en potenciales emprendedores. Deben trabajar mucho lo que es el inbranding. Trabajar en fidelizar la marca, ya no tanto hacia afuera, sino hacia adentro. Porque si no, el empleado va a ser un potencial emprendedor. Eso del lado de las corporaciones. Deben fortalecer muchísimo. Sus equipos de trabajo, su personal para que se sientan identificados con la marca, para que lo representan y no se les dé ese campito, esa oportunidad para emprender por su cuenta. Del lado de los emprendedores, como va a haber una ola increíble de emprendedores, porque es un proceso en el cual las empresas se van a tardar un poco en fidelizar, lo que deben buscar los emprendedores desde mi punto de vista no es trabajar tan individualmente, sino asociar pequeños grupos. Porque cuando tienes una oferta extremadamente alta, que es lo que va a pasar, pues tampoco vas a tener un mercado a quien ofrecerlo. Mientras que si unes tus buenas ideas con otros emprendedores, va a ser mucho más fácil competir en un mercado globalizado como el que tenemos actualmente, y sobre todo tecnológico. Así es. Tú mencionaste algo muy importante, que si antes emprendían 10 personas, ahora emprenden 50. Entonces, partiendo de esa base, que me pareció excelente ese ejemplo, que hay muchos más emprendedores y habrán muchos más emprendedores, ¿qué rol juega la sociedad en este papel? Te lo pregunto porque Andrés Oppenheimer, el periodista argentino, tiene el libro Crea o Muere, Crear o Morir, y menciona que las sociedades en Latinoamérica castigan mucho el fracaso. Entonces, ideal sería que ese 50 crezca a 70, a 80 personas. ¿Qué rol crees tú que juega la sociedad? Hay gente que quiere, que desea. Una cosa es desear, una cosa es querer. Emprender en lugar de buscar trabajo. ¿Tú qué opinas? Yo creo que el emprendimiento tiene dos puntos de vista a nivel social. El emprendedor, el primer respaldo que busca, porque se siente solo cuando emprende, es su familia. Es decir, que un emprendimiento debería fortalecer la familia como núcleo de la sociedad. Exacto. Sin embargo, los emprendedores, como están en esa categoría de millennials, que tienen una notación diferente y ven el mundo de una forma diferente, como los velos que no son de esa generación, tienden a ser muy individualistas. Entonces, hay un choque, porque en un emprendimiento debería, en inicio, fortalecer la familia. El primer apoyo que tú buscas, bien no sea económico, sino moral, es de tus familiares. Son los primeros que te impulsan a eso. Y eso hace que tu familia como núcleo sea más fuerte. Pero como la mayoría de los emprendedores son este grupo de personas que nacieron a partir de 1981, tienden a ser muy individuales por la misma destrucción del contexto de familia que ha venido atravesando, sobre todo en este caso los países más desarrollados. Tal vez los países en vías de desarrollo no han sido tan afectados en su núcleo familiar como los países desarrollados, que para nadie es un secreto, Europa, países nobles, Escandinavia, el gobierno incentiva al tener hijos. Exacto. Porque la gente ya no cree en el concepto de familia como está estipulada hasta la fecha. Entonces, hay dos formas de ver el emprendimiento con las propiedades del núcleo familiar. Qué interesante. En este proceso de adaptabilidad de tanto el Millennial con la gente que es de nuestra generación, los Gen X, ¿qué papel juega tu consultora, las CESAL Consultores? ¿Qué papel? ¿Cómo pueden ustedes unir esas dos fuerzas para que asesoren y acompañen el proyecto de emprendimiento para que sea exitoso? Porque hay más Millenials que Gen X en la actualidad. Entonces, cuéntanos qué labor están realizando CESAL tanto en Venezuela como en Colombia, porque tienen, creo, sin no me equivoco, también base allí. ¿Cómo hacen esa conjunción? A ver, mira, lo primero, confesarte que yo soy cuasimilenial porque yo nací en el 81. Ajá. Yo soy generación X. Es decir, la mitad de mi hemisferio es Millennial, la otra mitad no. Ya, bueno, entonces estamos así, mitad, mitad, entonces. Exacto. Estoy como en ese límite en donde tengo mucho de, tal vez, conservador y anticuado, pero tengo un poco más de arriesgado y de enfrentarme a tomar acciones para emprender lo mismo. Genial. ¿Qué fue lo que tratamos de hacer yo y mis socios? Primero, crear un producto que no fuese único, que pude atacar tanto a las corporaciones como a los emprendedores o a las personas naturales y ofrecerle producto a los dos segmentos, el empresarial y a aquellas personas que quisieran emprender su negocio. Entonces, nuestra compañía tiene tres unidades. Una que es consultoría financiera en seguridad y salud laboral para atender únicamente a empresas, corporaciones. Y eso lo hicimos enfocado en la situación económica. Hoy en día, en Venezuela, cuesta mucho vender un producto o un servicio. Correcto. Es mucho más aceptado reducir costos o vender reducción de costos en la compra de productos y servicios. Por eso, una de nuestras grandes divisiones es esa. Seguridad y salud laboral enfocada en lo financiero para atacar el mercado de empresas. Y las otras dos líneas tenían que acompañar el tema de emprendimiento y marketing digital. Y así se llaman. Se sale Emprende, se sale Marketing Digital. Claro. ¿Y qué es lo que ofrecemos allí? La oportunidad a los venezolanos de crear empresa en Colombia. ¿Por qué en Colombia? Ajá. El venezolano, según el estudio que hicimos, emigra a tres lugares diferentes. Ya. En Latinoamérica. El primero era Panamá. Ya. En Panamá ya hay un contexto de un volumen importante de venezolanos que se han ido. Ajá. Entonces, está como que dejando de lado. El segundo es Chile, pero a Chile emigran más que todos los venezolanos que quieren ir a hacer una larga trayectoria. Más que todos los jóvenes. Correcto. El que emigra a Colombia generalmente emigra por negocios. Es decir, es una persona en promedio de edad entre los 35 y 45 años que quiere mucho este país, quiere mucho Venezuela y lo que quiere tener es una opción diferente. Ajá. Tal vez para generar divisas. Qué interesante. Entonces, lo que hicimos fue un mix de ofrecer un producto para Venezuela enfocado en la situación económica actual y ofrecer un producto para los que quieran emprender fuera de ella sin irse para que puedan tener acceso a una moneda diferente. Y el marketing digital, ¿dónde llega? Pues, si te crea tu empresa, es mejor que venderte la creación de la empresa y la conformación de la marca de tu empresa. Qué interesante. O sea, tú, cuando estás en Venezuela, promueves a los emprendedores para que ejecuten de repente sus proyectos o evalúen primero los pasos a crear de la empresa y los ejecuten de repente en otros países donde la situación no es tan retadora como la que está ocurriendo en Venezuela, ¿verdad? Sí. Y sobre todo, yo les explico siempre que emprender en cualquier país es un reto. Venezuela, Colombia, más a Estados Unidos. Lo que les abro es la ventana a que si te arriesgas a hacerlo aquí y si te arriesgas a hacerlo fuera puedes obtener un diferencial económico por tener un ingreso en divisas. Es incentivarlos a crear su empresa sin necesidad de que se vayan. Y, bueno, si al final quieres irte, pues te irás. Te irás. Y en el contexto actual hay para todos, ¿no? Hay para los que queremos mucho el país, apostamos a él. Hay los que ya tal vez quieren buscar otra oportunidad y se van. Hay quienes quieren estar intermitentes. Eso es lo que, ese abanico de oportunidades y de escenarios que te cuento es lo que genera el contexto actual en Venezuela. Había que trabajar en varios nichos. En varios aristas. No, pero es excelente porque les das a las personas a través de CESAL Consultores una ventana para que puedan autogenerar y de repente a unos otros países. Qué interesante ese punto. Muy, muy bueno. CESAL tiene tres partes, me dijiste. Una que es el marketing digital. ¿Cuál es la otra? Es la de apoyar el emprendimiento. Y hay una más que se me está escapando, creo, si no me equivoco. Acabas de mencionar. Es consultoría financiera en seguridad y salud laboral. Te explico de qué se trata. Las empresas gastan un dinero por juntarle un cumplimiento a una ley en Venezuela. Una ley que se llama LOTSIMA. La ley que nació en el año 2005. Obviamente cuando había o existía gran bonanza petrolera había muchos recursos para tal vez gastar de más. Hoy en día todas las corporaciones sus presupuestos en Venezuela los tienen súper ajustados. Es que es lo que ofrecemos nosotros. No gastes por algo que no debes gastar. Utilízase dinero de una forma diferente para llegar a la gente pero que sea pertinente y que te garantice continuidad del negocio. Lo que hacemos simplemente no es generar un gasto adicional. Siempre que hablo con los gerentes financieros de las compañías les digo que lo que tratamos de hacer nosotros es poner el mismo dinero que tienes lo inviertas mejor. Para que sea... Bueno, la inversión sea adecuada. Solamente trabajan en tres países. O sea, en Colombia, en Venezuela propiamente he dicho ¿y en Panamá o también en otras ayudan a otros venezolanos en algunas otras regiones? Por ejemplo, en Perú. Perú hay una gran cantidad de venezolanos. Yo soy peruano. No sé. O solamente en esas tres en esas tres locaciones. En inicio solo estamos en tres. Una de ellas no es Panamá. Tal vez en el ejemplo que te di lo que quería era mostrarte que hacia donde más han emigrado en inicio los venezolanos era Panamá. Correcto. Pero hoy estamos en tres países. Colombia, España y Venezuela. Pero en España únicamente lo que hacemos es marketing digital. No hemos abierto el mercado en otros países diferente a Colombia para la creación de empresas. ¿Pero qué sucede, por ejemplo, si algún peruano que me esté escuchando nos está escuchando cuando se publique este episodio quiere hacer quiere contactar y ustedes también le dan la asesoría? Ah, claro. Claro que sí. Es más, la empresa está creada como idea para asesorar a venezolanos a invertir en Colombia. Pero puede ser de cualquier persona de cualquier nacionalidad. Sabes que Colombia está cerrando un proceso importante de fin de un ciclo social de casi 50 años y obviamente para poder incentivar ese cambio había que formalizar el incentivo a la inversión extranjera. No puedes finalizar un proceso que lleva 50 años sin incentivar a la capital privado que invierta en el país. Nosotros lo que hacemos es esa figura que es muy sencilla sobre todo es muy accesible porque el modelo de empresa que nosotros quedamos en Colombia económicamente es súper accesible para cualquier persona emprendedora porque esa era nuestra idea teníamos que llegar a un mercado en donde no pidiéramos excesivos montos para invertir en una compañía. Claro. O la burocracia también. O la burocracia también que te piende de todo. Sí, allí hay una una forma fácil de tener tu compañía porque necesitas incentivar que haya inversiones tan raro. Claro. Interesante. Ahora, retornando un poco el tema para que quede bien claro si por ejemplo un venezolano un venezolano que vive en Perú quiere invertir qué sé yo o iniciar su emprendimiento en Panamá en Colombia pueden contactar con ustedes. Sí. Un venezolano que vive en Perú ustedes le dan todo el soporte. Un venezolano que vive en Chile que vive en Ecuador que vive en Venezuela que vive en Panamá que vive en cualquier país. Qué gran oportunidad para los hermanos venezolanos cuéntame un poco dónde los pueden encontrar dónde pueden contactar contigo para que les puedan ofrecer los servicios que me parece muy interesante la idea dónde los pueden encontrar Nuestra página web www.cesal.com.co y nuestras cuentas en Instagram y en Facebook es arroba cesal consultores Entonces ahí estas notas van a aparecer en las notas del episodio en el podcast No sé si tienes algo que comentar Alexander para motivar mucho más a los venezolanos que viven en Venezuela a los venezolanos que viven en Perú en Colombia etcétera no sé si quisieras agregar algo acerca de cesal Sí, bueno primero más que incentivar agradecer yo creo que Venezuela es el país el contexto como lo quieras llamar me ha dado la oportunidad de pensar diferente convivir en Venezuela con la situación te enseña a reinventarte te enseña a ser un líder asertivo te enseña a ser resiliente las personas que han convivido gerenciado y trabajado acá son los líderes más extraordinarios que yo conozco y que se pueden conocer a nivel mundial porque son capaces de gerenciar en un contexto tan retador como es entonces creo que no apostarle a Venezuela sería no devolverle todo eso que nos ha dado ser como muy desleal en toda esa gran capacidad conocimiento y habilidades que se adquieren estando acá creo que de una u otra forma tenemos que devolverse y en el caso nuestro en el caso mío se lo quiero devolver creando una compañía que pueda ofrecer un servicio tanto para las personas que quieran estar aquí a nivel corporativo como las personas que quieran emprender ya sea en Colombia de inicio o más adelante en otro país genial ya con eso dijiste todo Alexander yo te quería agradecer por tu tiempo para los amigos que nos están escuchando recuerden que CESAL consultores son especialistas en soluciones integrales para su empresa y es un grupo de profesionales con más de 15 años de experiencia en diferentes tipos de empresas a la cabeza de nuestro colega Alexander Gamboa Alexander yo te quería agradecer por tu tiempo muchísimas gracias muchísimas gracias a ti Juan Carlos por el tiempo y sobre todo por darme la oportunidad de compartir la experiencia no para eso estamos siempre hay que apoyar en los momentos retadores y en los momentos que no son retadores también hay que apoyar bueno soy Juan Carlos Giraldo saludándolos saludándolos desde la ciudad de Boston en los Estados Unidos que tengan todos muy buenos días tardes y noches muchas gracias este episodio es auspiciado por Galenica Cosmetics un nuevo concepto de cosmética para el cuidado de la piel y en la firme apuesta por un estilo de vida saludable desde España para el mundo Galenica Cosmetics cuida tu piel despertando sensaciones Galenica Cosmetics es el health partner de la Real Federación Española de Natación visita galenicacosmetics.com suscríbete al newsletter y además obtendrás un descuento del 10% en tu primer pedido Galenica despertando sensaciones